Aquí quiero enseñarles un poquito de un lago que está en Virginia, es un lago pero se llama el río Potomac, perdón, está tan bonito, hay muchas conchitas a la orilla, yo pensaría que es un pedacito del mar, pero dicen que no, que es el río Potomac, la mera verdad, yo como casi no vengo para acá, no conocía, no es tan bonito, quiero enseñarles un poquito de aire, precioso, muy relajante venir aquí, sentarte la brinda y solamente escuchar el río que me pasa, es el tente que te va a meter a pasar. Están entrando a Virginia, saliendo de Maryland, para las personas que conocen aquí, ya los árboles están tirando sus hijitas, están cambiando de color, en esta temporada cambian de color, se ponen anaranjados algunos, otros rojos, tiran sus hijitas, este es lindo, muchos árboles se ponen así como este es lindo. Este es lindo, ya me encanta porque, primero la primavera porque se pone todo verde, verdad, y después cambian de color, se ponen diferentes colores, aquí tiran todos sus hijitas, y después viene la nieve, el tiempo de la nieve, en enero y febrero, se secan todos los árboles, se ponen en puros palitos para abajo, hasta que entra la primera otra vez, y comienzan a por el segundo, nuevamente. Aquí en la ciudad de Virginia, donde vimos nosotros, existen las cuatro estaciones del año, se ven muy, muy claras. La temporada entra que se tiene un poco, a mimo lo que les digo de las orilla. Cuando ustedes puedan salir y relajarse, salganse un poquito de la rutina y salgan a un lugar diferente. Y no hay que descansarse lento. Arribarse a los profesores domésticos que nunca se terminan. Salganse porque hay que descansar. No hay que descansar, no hay que descansar. No hay que descansar, no hay que descansar. Tengo que descansar, no hay que descansar. No hay que descansar, no hay que descansar. Tengo que descansar y desayar. No hay que descansar con los quehaceres, mis preocupaciones. Entre el mañana que voy a cerrar de mañana. Todavía es muy cortita. Hay que tratar de descansarla. Es que cada uno es difícil que los de los que hermano. Pero más que nada Gracias por ver el video.